Ailín, por favor, la cámara debe estar emprendida durante toda la clase, Ailín. No es que un rato me la activas y después, chao, Lola. Ailín, eso, Emil, buenos días. Ailín, pero yo quiero ver tu rostro, princesa, me pongamos bien, eso, el rostro, el rostro, si no. Eso, parecía que vuelvo por ahí un calzoncillo, no sé si ha sido, ha sido mascarilla. Bueno, a ver, Emilia, ¿tienes cámara? No. Bueno. ¿Y desde dónde estás conectada? A ver, eh, no sé si se escucha. Ya, eh. Ya sí te escucho, fuerte y claro. A ver, la verdad es que sí tengo cámara, pero ahora no puedo prender porque el lugar donde podría prender la cámara está mi mamá dando clases y donde estoy ahora no puedo prender. Ya, listo, para allá, no hay problema, ya. Listo, chicos, ya. Adrián también te ve el cuello, la manzana, creo que me haces ver dos. Es el ángulo de la cámara, profe. Ah, ya, ya, lo siento. Eso sí, puedo inclinarme, pero ahí estoy incómodo. No, 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 no queremos, lo que menos queremos es que estés incómodo, Adrián, ¿qué pasa? Bueno, chicos, qué gusto verles. A ver, vamos. Por favor, vamos a abrir nuestro libro de Explora, ¿sí? El Explora normal. Y nos vamos a ir a la página noventa y nueve. Ya. Ya estamos ahí. Bien. ¿Me escuchan? Otra vez están recortando. Sí, les escucho. Sí, les escucho. Ahí. Listo, en la página noventa y nueve tenemos lo que es la evaluación sumativa. Entonces, vamos a hacer, dice, ejemplo, en la primera. La primera, por favor, vamos a hacer en orden. A ver, en la primera, vamos a hacer primero, Adrián. La pregunta número uno, por favor. ¿Qué página es, profe? Página... Noventa y nueve. Emilia Arias, la página número 2 Emilia Quispo, la pregunta número 3 Y Aileen, la pregunta número 4 Pues la pregunta número 1 Dice, escribe para qué sirven las siguientes opciones Y ahí está la opción A y la opción B En la pregunta número 2 Nos tocó con una línea La pregunta número 3 Escribe el proceso para colocar el blog Del código de insertar un video Y la pregunta 4, perdón ¿Qué proceso se realiza para Al momento de hacer clic en el botón subir? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Listo, chicos. Ya vamos. La primera pregunta. Adrián. La A permite seleccionar las páginas que quieres que vean y la B permite crear un diseño. Listo. Muy bien. Vamos con... ¿Quién era la 2? La 2 era Emilia. La primera imagen va con Blogger. La segunda con Windows Movie Maker. La tercera con PowerPoint. La cuarta con YouTube. Y la quinta con Word. Listo. Muy bien. Gracias. La siguiente. La tercera era Emily Quispe. Ya, profesor. No sé si esté bien. Bueno, yo puse hacer clic sobre el video. Haz clic en el botón derecho sobre el video y selecciona obtener código de inserción. Sí. Selecciona el código y haz clic en copiar. Abre tu blog, crea una nueva entrada y escribe un nombre para ella. Presiona HTML. Pega el código de inserción copiado anteriormente y haz clic en publicar. Sí, princesa. Estamos bien. Recuerden que todos deben ir copiando. Por favor, al final, a excepción de Emilia que no... Por la cámara, me tienen que enseñar las dos páginas de hechos, ¿ok? Vamos a la pregunta número cuatro, que es Aileen. Profe, pero estoy hablando muy rápido y no estoy alcanzando a copiar. Ah, perdón. A ver, la que estaba, creo que el texto más rápido era Emily Kispe. A ver, más despacito, con cariño. Ok, ya. Primero, haz clic sobre el video. Segundo, haz clic en el botón derecho sobre el video y selecciona obtener código de inserción. Tercero, selecciona el código y haz clic en copiar. Espera, 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 espera. Está muy rápido. Cuarto, abre tu blog, crea una nueva entrada y escribe un nombre para ella. Quinto, presiona HTML. Sexto, pega el código de inserción copiado anteriormente. Y séptimo, haz clic en publicar. Estamos en publicar. Hay clic en 9 segundos. Replicar tendencia. El större de inserción, algunos pasajos están en una línea. Habla usted clame y haz clic en directo. Hay clic en dahいたまず şunu, lo dejo. Os prob states queban a tej inst recycledauración, Listo, chicos Vamos a la pregunta número 4 ¿Sí? Ailín Prefe, yo no sé si esté bien Si no nos dices Tampoco podemos saber si estás bien, pues Chistoso Yo puse el documento Para que todas las personas lo puedan ver Bueno, ahí la Respuesta correcta sería Cargar una presentación Gracias Listo, chicos Vamos a la siguiente pregunta, por favor Nos tocaría la pregunta 5 Adrián, la pregunta 6 Emilia Arias Y la pregunta 7 Ahí, la pregunta 7 Solo nos tocaría Emilia Quispe Prof, hay que argumentar Claro, ejemplo, dice ¿Es conveniente colocar Una presentación de PowerPoint Que contenga transiciones? Hay que tomar en cuenta Que las transiciones hace efectos Hace ese efecto, ejemplo, de pájaro De avión, todo eso Entonces te está diciendo si es recomendable Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Debe haber un por qué no No, así es necesario No, no no No. Gracias. 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 ¿Listo, chicas? ¿Ya? Sí. Ya. A ver, vamos. La pregunta número 5. Yo puse sí para que la presentación sea interesante. En ese caso sería no, porque esta página, Slideshot, no es compatible con las transiciones. Entonces, si yo pongo, no vamos a poder visualizar esos efectos. No es compatible con los efectos que pongamos. O sea, yo puedo poner, pero no lo voy a poder visualizar. Entonces, no me sirve de nada poner. Entonces, sería no. De ahí sería, sigue Emily Quispe. Profe, tócale, Emilia. Ay, perdón, Emilia. Profe, no encontré la respuesta de la 6. A ver. Ya me perdí. A ver, la 6 dice, escribe, puedes insertar en un blog imágenes BNP. ¿Qué quiere decir BNP? La extensión. Normalmente, el formato de extensiones que usamos nosotros es JPG, que son el estándar. ¿Sí? En este caso, en un blog, no permite insertar ese formato. Exclusivamente, solo es del formato JPG. ¿Ya? Este formato, normalmente, ¿dónde lo sabemos encontrar? Cuando hacemos dibujos en Paint. ¿Sí? El formato predeterminado es ese. Se lo puede cambiar a JPG, pero es el formato predeterminado de Windows. Pero no es compatible para utilizarlo en un blog. Solo debe ser el JPG. ¿Ya? Y la última, ahí sí es Emily. Dice, observa el siguiente código y señala la respuesta correcta. ¿Cuál de esas es la correcta? Eh, la segunda. La segunda, sí. Estamos ahí insertando lo que es un video de YouTube. Incluso ahí dice YouTube y está diciendo las dimensiones, lo que es ancho y alto. ¿Sí? El tamaño que va a salir el video en nuestro blog. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna consulta? Todas están hasta ahí. ¿Cuál era la de las siete, perdón? La de las siete era la segunda. Profe, en la pregunta seis. ¿Qué era? En la pregunta seis. Ah, no podemos instalar, no podemos utilizar ese formato porque no es compatible. Gracias. Listo, chicas. Por favor, vamos a pasar ahora nuestro libro de proyectos a la página 38. Sí, sí. Ya, entonces. Por favor, Aileen, ayúdame leyendo el primer párrafo que está de color naranja o cafecito. Dice, adicciones a las tics y cómo prevenirla, ¿ya? Seguro has escuchado el término nativo digital que se refiere a una nueva generación de personas que han nacido en una época tecnológica y que desde muy pequeñas han estado inmersas en un mundo digital. Tú eres parte de esa generación y claro que existe muchas ventajas de haber nacido en esta época en la que solo hace falta un clic para comunicarte con personas de todo el mundo para investigar sobre cualquier tema de estudio o simplemente para jugar y divertirte. Sin embargo, esta excesiva cantidad de tecnología puede causar problemas de adicción en especial entre los más pequeños. ¿Ustedes sufren tal vez de eso, vean? ¿Sufren adicción al internet o a estar en la computadora? No. ¿No? ¿Y qué pasa cuando se va el internet o se va la luz? Pero eso es diferente. Bueno, yo creo que todos, por ejemplo, nos gusta estar en el internet, ¿sí? A mí me gusta estar en el internet. Cuando se ha ido la luz o se ha ido el internet, para mí es feo que se vaya. Pero sí nos habla aquí que debemos tratar de manejar competencia, de no pasar mucho tiempo en el internet. Y más que todo, en el caso de ustedes, que son más jóvenes, ¿sí? Pero es importante salir un rato, a distraernos, aunque sea al patio de nuestra casa, aunque sea a jugar un rato con uno de nuestras mascotas, porque si no solo pasamos encerrados y no es correcto, ¿ya? Por favor, Emilia, el párrafo verde. ¿Debes estar alerta si sientes que cada vez que necesitas más tiempo para estar conectado con tu dispositivo, o si te molesta que tus papás te pidan que te desconectes, o si has dejado de realizar actividades que te gustan mucho por estar pegado a tu tablet, smartphone o computador? ¿Sí se han dado cuenta que a veces papá, mamá dicen, antes de la cuarentena, ¿no? Mijitos, vamos a ir a visitar al abuelito. No, mami, allá no hay internet. O si hay una reunión familiar que posiblemente van a festejar el cumpleaños de una tía, de una abuelita, y donde es un lugar donde piden que no estén con el celular. Yo he visto que en algunos casos, que no son ustedes, pero que se molestan, no quieren ir, qué aburrido, ya mami, ya vamos a la casa. Mami, quiero ver el stream de tal youtuber que va a ser. ¿Les ha pasado? Sí. No. ¿Sí? Sí. No les ha pasado. No les ha pasado, no han visto que cuando uno llega o alguien llega a tu casa o tú llegas a otra casa, lo primerito que piden, en vez de decir hola, sino piden la clave del wifi. Sí. Sí. Es lo primerito, o sea, puede cualquier cosa, pero me da la clave del wifi y estoy contento. Pues como ahora nosotros tenemos los celulares, sí, ya no hay necesidad incluso ni de la misma computadora, sino en el celular tengo mi red social, en mis juegos y puedo hacer absolutamente todo mientras tenga conexión a internet, ¿sí? Entonces, Emily Crispe, ayúdame leyendo el párrafo azul, por favor. Ok. Para evitar este problema, es importante seguir algunos consejos. Fija tiempos establecidos para jugar videojuegos y utilizar internet. Estos no deben ser extensos. Nunca descuides las relaciones con tus amigos y familiares por culpa de la tecnología. Siempre es mejor utilizar la computadora o los dispositivos electrónicos en lugares abiertos del hogar, como una sala de estar, donde no te encuentres solo. Cuando necesites internet para realizar tareas escolares, utilízalo solamente con esta finalidad y no cambies de actividad hasta terminar tu tarea. En internet puedes encontrar muchos sitios que te distraigan y te hagan perder tu tiempo. No lo permitas. Dedica un tiempo a diario a realizar actividades que te gusten, como montar bicicleta, practicar algún deporte, ir al parque, jugar con tus amigos, leer un libro, tocar un instrumento, musical, etc. Ya. Si hacen ustedes, bueno, antes se podía salir tal vez a jugar, pero ¿qué tan importante? Una de las reglas, sí, ya pienso que papá y mamá ponen en la casa fijar tiempos, ¿sí? A veces, y yo también cuando era joven, como ustedes, me encantaba quedarme hasta la una, dos de la mañana. Ahora ya es la medianoche y ya estoy ya como búho, ya cabeceando que no avanzo a quedarme. Pero no es aconsejable, capaz en una ocasión especial, ¿no? Pero todos los días quedarme jugando hasta la una, dos de la madrugada puede afectar a mi salud y no es aconsejable. Y segundo, al día siguiente tengo clases y voy a estar ahí cabezón y malgeño, ¿ya? Vamos a hacer la actividad que dice, responde, ¿qué consejos le darías a un joven que pasa todo el tiempo frente a la computadora o celular? Pues debe escribir usted un consejo, por favor, y nos va a decir el consejo que le puso, ¿ya? Tienen un minutito para eso, chicos, muévalen. Bueno, vamos a hacer la actividad. Ya, chicos, un consejo rapidito, no hay un testamento. Listo, chicos, empecemos con Adrián. ¿Cuál sería tu consejo? Que busque amigos en la vida real. Es bueno, ¿no? Sí, porque a veces sí nos pasa que dice, yo tengo amigos, ¿dónde? En el Facebook, ¿cuántos? Mil amigos, ¿los conoces? Ninguno, ¿sí? Entonces, bueno, ha sido importante tener amigos en la vida real, gente de carne y peso. Ya, muy bien. Emily Quispe. Yo puse que no es muy aconsejable que pase mucho tiempo frente a su dispositivo móvil y ya que le puede causar problemas en su salud y que en vez de eso puede salir a jugar con sus amigos, hacer ejercicio y otras actividades. Bueno, sí, sí es importante, ¿no? Hacer otras actividades con la misma familia, compartir. Es decir, a veces estamos dos, tres, cuatro, cinco horas en la computadora y no nos damos cuenta que en la casa hay cosas que hacer. Los platos no se van a lavar solos, la cama no se va a tener solos, ¿sí? Si la mami capaz de estar haciendo la comida puede ayudarla a pelar papas o hacer algunas cosas para poder ayudar, ¿sí? Si tenemos mascotas, con más razón, las mascotas también se estresan al estar encerradas, entonces al sacarlas en el patio trasero de su casa, jugar con ellas o cosas por el estilo, ¿sí? Listo. Emilia, ¿tu consejo? Que intente buscar otros pasatiempos y que comparta más tiempo con su familia. Sí, es importante buscar los pasatiempos, ¿sí? Otras actividades y ahí podemos ver nuestras habilidades. Capaz a alguien le gusta pintar, cantar, bailar. Hay tantas otras actividades que se pueden hacer, ¿sí? Entonces sí es bueno desconectarse un poquito a veces de la tecnología para poder valorar lo que tenemos y más aún con la familia, ¿sí? Listo. Ailín. Yo puse que conviva más con su familia y que realice algún deporte. Ya, ¿qué deporte te gustaría hacer a ti? Dormir no es un deporte, por si acaso. No sé. Entonces, si le das el consejo y te pregunta qué deporte hago, le va a decir no sé. Básquet, fútbol. Ya puede ser básquet, fútbol, tenis, ping-pong. Hay juegos de ajedrez, juegos de mesa que son muy buenos. Ejemplo, yo he jugado ese juego uno, ¿sí? Entonces, que me parece chévere, interactúas, te ríes, compartes. Eso, chicos. Listo, chicos. No se olviden, tenemos que subir la página, esta página que hicimos, la página 38, perdón, a la plataforma. Y por petición de alguien, hoy no hay deber, ¿ya? Chicos, descansen un lindo fin de semana. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Chao. Chao, chicos. Chao, profesor. Chao. Cuídense, bendiciones. Chao, profesor. 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 Gracias por ver el video.